Si me muero, te mueres también, ¿eh? No quiero otro resultado, ¿vale? A ver hasta dónde llegamos. Yo creo que podemos llegar a hierro perfectamente. ¿Me puedes tirar? ¿Solo? Mmm… no sé. Oye, yo no te he dicho nada. Joder, otra vez he pulsado la E sin querer, tío. Otra vez he pulsado la E sin querer. ¡Es que me cago en la puta! Van a ir para B porque la trolleo. ¡Noooo! ¡Tengo los dedos enormes! ¡Gracias!